hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal hoy nos acaba de llegar este paquete vamos a abrirlo y vamos a hacerle su review bueno eso es lo que nos acaba de llegar es el tiger tiger 1 late production de la marca rmf y también pedimos el cañón de aluminio este no viene con el tanque se compró parte de la tienda donde lo compré fue en art hobbies tiene su página en internet aquí les pongo el link en en la descripción y si quieren pasar a visitarlos tienen muy buenos modelos mandan muy rápido los este yo lo había pedido el domingo en la noche hoy es miércoles en la tarde y ya me llegó ya lo tengo aquí todo muy bien empaquetado todo muy muy bien como pueden ver este va a ser el cañón torneado este lo vamos a sustituir por el de plástico que trae ahorita lo vemos más a detalle bueno como pueden ver es un modelo en escala 1.35 aquí tenemos la marca el modelo el otro lateral tenemos el modelo armado en una versión de comandante y un estándar tenemos aquí códigos qr imagino yo que llevan a la página del fabricante en el otro lado y aquí tenemos las versiones que podemos armar y obviamente siempre se puede armar alguna otra consiguiendo las alcomanías o pintando los tenemos el 007 de normandía el 312 del 44 en el frente oeste tenemos este del 506 que es del verano del 44 y este otro también que es de normandía el 221 viene con su celofán vamos a abrirlo cuidado este modelo es algo reciente creo que salió si no mal recuerdo hace 1 o 2 años máximo entonces es un molde relativamente nuevo tenemos el celofán y lo abrimos bueno vienen empaquetados en bolsas individuales el detalle del plástico es muy bueno vienen las marcas de la soldadura representadas aquí tenemos el cable en plástico los cables de arrastre antes les da el cañón la parte superior de la torreta la parte trasera interesante porque tenemos dos yo creo que es para dos versiones distintas se pueden ver aquí tenemos otra parte superior de la torreta la parte superior de la torreta entonces trae trae bastantes piezas tenemos también el mantelete del cañón tenemos cuatro opciones una, dos, tres, cuatro a ver que más tenemos rejillas, escapes, otro mantelete del cañón este faldón lateral cubre un poco las orugas la cubierta de los escapes una rueda tractora aquí tenemos otra rueda tractora que si, si son diferentes una de otra te imagino yo que servirá para cada una de las diferentes versiones los ganchos de arrastre escapes herramientas la suspensión tenemos otra parte superior de la torreta es la tercera que nos topamos otra parte trasera también de él aquí están tenemos una y dos tenemos tres partes superior de la torreta trae bastantes piezas opcionales bidones de combustible el gato palas picos pinzas herramientas viene bastante completo aquí están las otras de rodamiento la de atrás los cantos tenemos el lateral de la torreta es importante decir estos modelos y de hecho vienen dos en dos piezas o una ya en en una sola estos modelos van a inventar simerit debido a que los modelos que representan lo tenían aplicado y en el plástico no lo tiene hay que hay que fabricarlo aquí tenemos horas y horas de diversión que son los links independientes de las orugas y estos también son parte de las orugas son los pernos y los ganchitos y esto es como una herramienta para irlo irla calzando irla irla alineando aquí tenemos el chasis como les comento como les comento el plástico es de muy buena calidad piezas transparentes de los visores se nota la calidad del plástico del producto no se nota rebado por nada por ningún lado y tiene muchas muchas partes opcionales tenemos el la parte superior del chasis otra parte trasera la parte frontal escapes aquí tenemos las calcomanías y aquí muy importante como les decía este modelo como a diferencia por ejemplo los dragon no trae el el cimerit representado en el en el plástico sino que hay que fabricarlo pero y eso lo logramos con plastilina epóxica pero si nos incluye la herramienta para hacer el el patrón aquí están las herramientas con eso ponemos la plastilina epóxica y luego con este le damos el patrón del del cimerit entonces es punto a favor porque ya lo trae ahí aquí tenemos una plancha de fotocortados tenemos las rejillas del motor algunos ganchos varias piezas extra ahí tenemos el gancho de arrastre para representarlo supongo yo que tal vez sea un cable de cobre tal vez y bueno eso es todo respecto a lo que trae de piezas y aquí está el instructivo viene en inglés viene en inglés y que es el otro idioma y que es el otro idioma era chino probablemente aquí vienen todas las las partes los esquemas viene en referencia con las pinturas Amomig y son de mucha calidad eh las representaciones que tiene están muy bien aquí viene cómo aplicar el cimerit en qué partes va aplicado como pueden ver en el lateral parte trasera lateral de la torreta en el mantelete y la parte frontal la guía de armado aquí tenemos el cañón armado el mantelete parte superior de la torreta eh tenemos también las partes de donde van las las orugas de repuesto el armado de la suspensión de las ruedas parte trasera la parte superior del chasis y el armado de las orugas como como es como les comento este viene digo es bastante trabajo eh ahorita estoy armando un Jack Panther eh de la marca Meng que también son tres piezas por cada por cada eslabón y todavía no termino ya llevo dos días armándolas todavía no concluimos ahora que tenemos estas eh orugas que son de de cuantas piezas son en total por cada eslabón vamos a ver si en total deben ser una dos son cinco piezas por cada eslabón eh y lleva noventa y seis noventa y seis eslabones por cada lado pues ya ahí nos van a agarrar pintando cortando y pegando las las orugas este es el cañón de aluminio como les digo eh tiene muy buen detalle le da mucho realce al modelo eh digo también el de plástico tiene muy buena calidad pero decidí también pedir el el cañón de aluminio para para que todo estuviera más más nice bueno pues eso ha sido todo por hoy eh si tienen alguna duda de este modelo no duden en ponerlo aquí en la caja de comentarios eh si quieren saber un poquito más de la tienda donde lo compré igual también me pueden eh preguntar en en el área de de comentarios y ya yo les estaré pasando los la información eh posteriormente ya les traeré un vídeo no sé si del armado pero si de partidos del del modelo ya terminado bueno pues muchas gracias por su tiempo que estén bien y hasta luego